¿Estás preocupado o qué? La verdad sí estoy preocupado, Máscara. No, mira, no te preocupes. Joker y yo ya tenemos experiencia en la lucha en jaulas. Pero como quiera, estoy nervioso y es un compromiso muy fuerte. No, mira, lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo para salir primero de la jaula. Después dejamos a los talibanes ahí y que se arreglen ellos. Sí, tienes razón. Oye, ¿y Joker? No sé, dijo que ir por las muchachas. ¿Muchachas? Ya estuvo que no llegó, vámonos. Entonces vamos. Señoras y señores, veremos a continuación choque de poderes. Lucha en jaula. Veremos a continuación choque de poderes. Estarán, estará en juego seis camineras. Los primeros en hacer su aparición en la tercia de los talibanes. Bestia salvaje. El actual campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, Emilio Charles Jr. y el heredero de una gran rodeza, Scorpio Jr. Y los otros tres luchadores que estarán en acción dentro de esta jaula. Los mil por ciento guapos. Los mil por ciento guapos. Ahí tenemos a Máscara Mágica, quien recientemente se graduó en la Universidad de los mil por ciento guapos. El Terrible. Y desde luego también, el rector de la Universidad de los mil por ciento guapos. Jair Soria Choque. Estas son las dos tercias que verán acción en este encuentro. Estarán en juego seis cabelleras. Durante, durante los diez primeros minutos, tendremos acción en esta jaula. Habrá lucha. Antes de esos diez minutos, ningún luchador podrá salir de esta jaula. Al concluir diez minutos, se escuchará el silbatazo, indicándoles a ellos que a partir de ese momento ya podrán salir de la jaula. Quedarán al final dos luchadores. Dos luchadores y nuevamente el silbatazo. Y el que pierda, perderá la cabellera. Aquí damos inicio. Señoras y señores, el momento esperado. Vaya que a todos nos sorprendió. Bueno, todo mundo saltó de sus asientos y algunos se sorprendieron demasiado. Aquí está la Universidad de los guapos frente a los talibanes. Seis cabelleras en juego. Todavía no es tiempo de que salga del cuadrilátero. No se han cumplido los diez minutos. Los talibanes intentan salir. Baby Richard desde fuera les hace la indicación. Lo mismo que Rafa el Maya. Y ahí aparece Máscara Mágica para bajar primero a la bestia. Después a Scorpio Jr. Y ahora el terrible se hace cargo de Emilio Charles Jr. Bueno, pues aquí están estas seis auténticas fieras en esta jaula, doctor. Efectivamente, falsa alarma, falsa alarma. Nadie puede salir. Pero no el petardo, pero no es lo oficial. Mientras tanto aquí, amables amigos, tenemos esta hermosísima. Esta gran postal donde se puede apreciar la jaula. Aquí se usó primero, Leobardo. Efectivamente, doctor. Ahí se están llevando a Emilio Charles Garduño. Y este es Shocker, el hombre eléctrico, sucumbiendo ante Scorpio Jr. Luchándose ferozmente dentro de esta jaula. Llegando incluso a momentos climáticos donde este Scorpio Jr. Trata de entretejer la victoria. Este es Shocker. Van cinco minutos o por ahí así. Nos acercamos a esa hora. De manera que todavía nadie podrá salir. Los dos últimos se jugarán la cabellera. Los dos últimos que queden ahí atrapados en la jaula. De manera que esto cobra emoción. No cometa el error de cambiarle ni de levantarse de sus asientos, doctor. Efectivamente, Leobardo Magadén, marqués de Cuauti. Aquí tienen ustedes a este que es el rey del beautiful, Emilio Charles. Mostrando toda su sabiduría, toda su grandeza. Ahí lo tienen al fondo a este caserino castigando a Shocker. Mientras tanto, este acercamiento maravilloso para castigarlo. ¡Odian a Shocker! Quieren acabar con el hijo del pato Soria y de la hermosísima San Juana. La genuina reina del Palenque. Y una gran verdad que los nombres en Las Vegas en el estado de Nevada están a favor de los guapos, Miguel. Bueno, pues aquí están en problemas precisamente los guapos. Chocando ahí Báscara Mágica con Shocker. Vamos a ver qué es lo que intenta ahora Scorpio Jr. Por Emilio que está ahí sobre la tercera cuerda. Bueno, pues va a venir... ¡Con esa plancha! ¡Ahí! ¡Terrible! Todavía no llegamos a los 10 minutos. La bestia salvaje y Scorpio. Toma bellísima desde las alturas. Aquí están problemas el terrible ahora. Viene Emilio también. La misma dosis. Patadas ahí sobre el terrible. Amables amigos, ya está regresando. Ya estamos nosotros también. En este que vamos a hacer contacto con el satélite del meridiano de Greenwich para saber cuál es el tiempo exacto que llevamos, Mauricio. Falta un minuto. Nueve minutos, ocho minutos, cincuenta y nueve segundos. Así es, falta un minuto, doctor. Se aproxima. Se aproxima ese momento importantísimo. Aquí están tomando a Shocker. Vea usted la bestia salvaje que se hace cargo de él. Conecta con la derecha. Sin embargo, aparece Scorpio Jr. Y bueno, pues Emilio, como no queriendo, tuvo que regresar a esta jaula. En algún momento ya se va a escuchar ahí. Todavía no. Ya intentaba salirse Shocker, Leobardo. Bueno, ahí, enseñando el atractivo visual del Shocker. Ahí está el silbatazo. Pero aquí vale la pena establecer que no necesariamente se quedan uno de cada bando. Se pueden quedar dos de cada bando. Los que se queden. Así es. Así es, efectivamente. Pueden ser talibanes o pueden ser guapos. O un talibán y un guapo. Pero no sabemos qué es lo que va a suceder. Ya dieron la señal para que pueda salir. Y ahí va Emilio Charles. El terrible trata de alcanzarlo. Pues aquí lo tenemos. Parece que es el primero en salir. Ya le había tomado la medida para la escalada. Ahora tendrá que descender Shocker. Finalmente lo suelta. Y Emilio Charles es el primero entonces en salir de la jaula. El descenso es lo más fácil en esa escalada, doctor. Efectivamente, Leobardo Magadán aquí tiene los alas a esta canción rey del Beautiful. Que apeló a toda su sabiduría, a su dilatada experiencia. Y en este momento ya hay una ventaja para los guapos. Aquí podrá salir uno de manera tranquila. Bueno, pues aquí han quedado tres guapos frente a dos talibanes. Emilio se ha salvado. Está fuera ya. Aparece máscara mágica. Se va ya. Y ahora tenemos ahí. Se va. Se escapa máscara mágica. Fuera. Shocker lo intenta ahora. Oh, no lo alcanza Scorpio. Sí, finalmente parece ser que lo sujeta Scorpio Jr., Robardo. Parece que no tiene Scorpio. Cuidado. Y máscara mágica ya se fue. Otro que logró salir ileso. Eran solamente cuatro ahí en la caula. Shocker golpea a Scorpio contra la misma. Observen cómo está el mano a mano entre estos dos hombres ahí en la altura. Muy cerca de las lámparas. El terrible se ha quedado solo. Y ahí está la bestia salvaje que estaba queriendo salir, doctor. Efectivamente, vaya dramatismo, vaya forma. Amables, amigos de Televisión de la República Mexicana. En la cima. Está Shocker y está en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara con Scorpio. Ya tiene la pierna derecha afuera. Parece que sale, parece que sale. Pero no, no se puede precipitar desde ahí. Yair, el hijo del queridísimo Pato Soria. Porque se puede lesionar de manera, de manera Miguel, que lo regresa. Terrible el duelo de Scorpio con Shocker, el mil por ciento guapo. Pero ahí los tiene usted nuevamente. Va a intentar un corner suple. Ahí está Sensational Corner Suplex por parte de Shocker. Y bueno, pues ahora la bestia salvaje no tiene ahí marca. Y parece que se escapa lo mismo que Shocker. Vuelve a sujetar. ¡No! Se escapa ya Shocker. Está fuera de la jaula. Shocker está ya fuera de la jaula. Oficialmente Shocker está fuera. Y ahora ya nada más viene el descenso. Quedan tres. Y el dramatismo también adentro. Este es bestia salvaje que se equivoca y golpea a su propio compañero de equipo. ¡Qué momento! Este para el terrible en dificultades ha quedado solo frente a estos talibanes. Aquí tacleando a la bestia salvaje. Y el que aprovecha ahí para escapar es Scorpio Jr. Sin embargo, aparece ahí fuera de la jaula Shocker. Y el terrible Máscara Mágica también intervienen. Están fuera de la jaula. Pero no permiten que salga Scorpio Jr. ¡Eso no es permitido, Miguel! ¿En dónde, doctor? ¿En dónde no es permitido? ¿Dónde está escrito, doctor? ¡Ay, Miguelito, Miguelito, Miguelito! ¡Ya resulta que ya diste color! Bueno, pues aquí tenemos el regreso de Scorpio Jr. Otro hora el regreso de Diana Salazar. Ahora el regreso de Scorpio Jr. Y no salió finalmente. ¡Cuidado! ¡Se cayó! ¡Se cayó la pirámide humana! Y Scorpio ahora sí puede realizar la fuga. Y ahí sale el Scorpio. Señoras, señores, amigos nuestros, quedan aquí. Una jaula que estuvo rodeada de muchos peligros. Y ahora son los dos últimos luchadores. Estos son los dos últimos, doctor Alfonso Morales. Estos dirimirán la cabellera. Bueno, pues aquí está el terrible frente a la bestia salvaje. Ahí se lo están llevando al toque de espaldas. ¡Uf! Dos palmadas únicamente. Los dos últimos, el terrible, la bestia salvaje. Ahora sea tratar de conservar la cabellera. Intentos ahí de toque de espaldas. Los segundos, doctor. Ahora aquí deberemos de acotar que ya no será menester que salga de la jaula. Aquí será rendido. Así es. Dentro de este cuadrilátero, dentro de la jaula. Aquí tratan ahora de eliminar al rival para conservar la cabellera. Vamos a ver aquí el terrible problema. Se lo lleva la bestia con la educadora. Dos. ¡Uf! Dos segundos únicamente. Ahí tiene usted un talibán. Frente a uno de la universidad de los guapos, que es el terrible. Sí, doctor. Ahora, ¿qué caramba? Se mete el tigre hispano. Quiere que se vaya Emilio, que se vaya Scorpio. ¡Es por Dios! Bueno, pues ahí tenemos a este tigre hispano tratando de establecer el reglamento. ¿Por qué no corre al choker y al otro? ¿Por qué no? Doctor, no, no se amuinen, doctor. No se amuinen. ¡Juraro! ¡Tres latidos! ¡Bestia salvaje! ¡Ha resultado vencida! Ahí está el referi diciendo gráficamente los tres latidos. El terrible hizo la chica, doctor. Efectivamente, amables amigos, el hombre que recientemente fue adquirido. Sin la matrícula que fue aceptado. En el equipo de los guapos está haciendo la chica. Vaya reacción, vaya forma, vaya futuro para este hombre. Porque ha vencido a un luchadorazo, a la bestia más, bestia salvaje de Nesayork. Así es, más experiencia para la bestia salvaje. Sin embargo, se impone el terrible. Así que tendrán que rapar, tendrán que quitarle la cabellera a la bestia salvaje. Un gran triunfo del terrible. Finalmente, esta contienda la ganan los guapos. Porque el sacrificado es este hombre. Está llorando ya la bestia salvaje, doctor. Vean nada más, amables amigos, la faz. Este hombre que vino a la convocatoria del Consejo Mundial de Lucha Libre para la selección, para el examen de admisión de los guapos de Obardo Magadar. No, y se está consolidando. La emoción ha estado vibrante. De los mil por ciento guapos. En este escenario, ahí está la celebración de los mil por ciento guapos. Ahí viene a ustedes a esta tercia. De la Universidad de los Guapos. Shocker es el comandante en jefe de este equipo. Y el terrible, el más novato, fue el hombre que se quedó en la jaula y finalmente salió airoso. Con esta postal, nosotros les decimos que si es emoción, si es espectacularidad en la lucha de jaula, está en Televisa Deportes. De esta manera, el rito, el ritual de la lucha libre, esto parece una imagen atemporal. El tiempo de pronto, súbitamente se detiene. Y nos da esta imagen, de cómo en las grandes arenas, se juegan las cabelleras, o se juegan las máscaras. En esos duelos de apuestas, que generan la conmoción de la afición. Claro. Señoras y señores, nos estamos yendo. Gracias por su atención, Obardo. Gracias también, doctor Alfonso Morales, con este escenario de lujo, más de 16.000 aficionados. Querido Miguel Linares, ha sido un lleno extraordinario. Así es, estamos de fiesta por estos 70 años de la lucha libre en nuestro país. Amables amigos, a nombre de Mauricio Medina, productor y director general.